Si Colo-Colo empata y Alianza gana, pasa como segundo de grupo, puta, pero para que Alianza gane, vos tiene que llover para arriba también. Vamos a hablar de cómo han quedado los grupos, a falta de tan solo una fecha, una fecha en la que probablemente Alianza, a ver, la oportunidad era contra Colo-Colo, ¿no? DVD pone, Colo-Colo me avergonzó frente a mi familia, pavés culiao, corté ese creno y erías menos que Arias, Damián Pizarro me dejaste como vendehumo y nos salvó el VAR. DVD, tú como hincha de Colo-Colo, el VAR te salvó, o no, DVD, hay que ser honesto, el VAR te salvó, DVD. No digas que no porque tú sabes que es verdad, el VAR, Dios mío el VAR, no puede ser dos años consecutivos, me saca de la copa el video arbitraje. Es insostenible, esto es imposible de explicar, dos años consecutivos me saca de la copa el VAR. El VAR vino a traer justicia y DVD va, DVD, escúchame, DVD, 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 no sea farsante, DVD. Tú sabes que ese offside es más inventado, más inventado que la rueda. No puede ser que te cobren ese fuera de juego, de verdad. Tú sabes cómo he gritado ese gol, weón, se me venía abajo el estadio, weón, no podía ser la locura de cómo estaba la gente saltando, cantando, todo. Tanto para que al final me anulen el gol, porque Sanelato supuestamente tenía un bracito, ni siquiera un brazo, un hombro adelantado, weón. Es un offside ridículo, un offside que desvirtúa por completo el deporte. Y me van a decir, Fano, pero en la Premier también anulan goles así. Venga que en la Premier anulan goles así, weón, porque yo veo la Premier y literalmente en la Premier, weón, cuando van a anular un gol, ¿Cómo decirlo? Hay una tecnología que hace un campo 3D, que cree una barrera que, puta, si una parte del cuerpo del jugador lo traspasa, listo, cobran fuera de juego. Me parece razonable, pero no puede ser posible que quieras cobrar offside milimétricos, weón, cuando la tecnología que tiene. La Comebol es un weón que en pain está trazando dos líneas que ni siquiera salen en paralelo con la raya del medio, weón. O sea, no seas malo, weón. ¿Quieres hacerte el europeo? Al menos compra, weón, la tecnología para que sea en 3D, como hacen en la Premier. Miren, les voy a mostrar cómo hacen en la Premier cuando hay un offside, weón. Así, weón. Esta es la tecnología que usan en los torneos europeos para definir un fuera de juego. No un weón trazándome una rayita en cuestión de segundos y ni siquiera, ni siquiera miserable, revisaron el otro ángulo de la toma. Revisaron un solo ángulo en una calidad de video hasta el culo, que hasta mi cámara o donde mi stream tiene mejor calidad que lo que usaron en el bar. Todo pixeleado se veía esa repetición. Trazan una línea, trazan una sobre otra. Hermanos, si quieres cobrar ese tipo de offside milimétricos, tráeme esta tecnología a la Copa Libertadores. Ya que tanto Domínguez dice que es el torneo que más premios reparte y la puta madre, weón, paga la tecnología que tienes que pagar. ¿Qué me vienes a poner un tarado para trazar una línea sempain para cobrarme un fuera de juego que no existe? Encima revisan solo un ángulo. Se supone que si tienes la tecnología a tu disposición, revisa también desde el otro sector de la cancha, porque ahí te vas a poder corroborar si efectivamente hay o no hay un fuera de juego. Bueno, chicos, me alteré, perdón. Ya fuera de chistes, agarradísimo con pinzas el offside me dice DVD. Wow, es que ese offside, weón. Yo la verdad estoy frustrado, weón, porque no puede ser posible que Alianza tiene la mejor Libertadores que le he visto desde el 2010. O sea, en materia de resultados sí, porque el año pasado hicimos la misma cantidad de puntos, pero perdimos más partidos. Estas Libertadores no hemos ganado ningún partido, pero hemos perdido solo uno. ¿Y de qué forma? Y me jode que, incluso teniendo la mejor Libertadores que le he visto a Alianza en más de una década, no alcance, weón, para clasificar. ¿Sabes lo frustrante que es eso para mí, weón? De verdad es muy frustrante, weón. Darren dice, no te puede empatar un equipo con nueve y sin arquero. Buenas noches, fan. Oye, weón, ¿pero cuánto tiempo jugó Colo Colo con nueve, weón? Creo que a Vidal lo expulsaron faltando dos minutos y hubo dos jugadas más. O sea, tampoco es que hubo diez minutos, quince minutos de Colo Colo jugando con nueve. Y solo diré que me llega el huevo a Alianza, pero qué offside más pendejo. Lo peor es que es el segundo año consecutivo, que nos cagan así, weón. El offside que le cobraron a Barcos el año pasado para anularle el penal. De verdad, es un fuera de juego muy pendejo. Pero a la firme, todo culpa del Gálex, weón. Lo de Alex es impresionante. Si ustedes piensan que yo soy mufa, no conocen a Alex, weón. Alex es la persona más mufa que conozco en mi vida, weón. Antes de irme al estadio, Alex me metió todo un discurso diciéndome, hoy le vamos a ganar a Colo Colo. Me dijo tal cual, Alianza le va a ganar a Colo Colo, confía. Ya lo analicé, ya vi el partido, Alianza le va a pasar por encima, weón. Yo le digo, oye, mierda, cállate, no mufes, weón. ¿Por qué me odias? Llegó, me dice, no, mano, esto es fuera del personaje. Alianza le va a ganar, le va a golear a Colo Colo. Tú confía, me dice. Y yo, weón, confío. Y le digo, bueno, está bien. Me voy al estadio, mete gol a Alianza. Cuando Alianza metió el 2 a 0, weón, no sabes cómo me ilusioné, weón. Y yo dije, mierda, Alex tenía razón. Y justo cuando Alianza mete el 2 a 0, el weón me escribe. Y me dice, ya ves, mano, te dije que ganaba Alianza. Anulan el gol, le mete gol Colo Colo a Alianza, weón. No sabes la bronca que he sentido contra Alex esa noche, weón, de verdad. Debe ser el día que más lo odiado. Sin duda, debe ser el día que más lo odiado. Dodo, si Alianza gana en Brasil, te comes un trac... Bueno, no sería mi forma de celebrar, weón, pero... Pero, puta, si es un sacrificio que hay que hacer, yo creo que... O sea, porque ganarle a Fluminense en Brasil, weón, quedaría para los libros. Fano, cáchame arriba, Alianza. No me gustas, lo siento. Me da una bronca Arturo Vidal, weón. ¿Ustedes vieron cómo celebró el gol a Arturo Vidal? Le tengo una bronca a Arturo Vidal porque es un tipo tan seguro de sí mismo. Tan, pero tan seguro de sí mismo. Que él sabe que puede boquear y que va a ganar. O sea, eso es lo que me desespera mucho, weón. Es bocón, te provoca. Encima, cuando terminó el partido, se fue insultándose con la gente de la Tribuna Oriente. Y de verdad, weón, es impresionante lo de Arturo Vidal, que todo el partido estuvo anulado, todo el partido no hizo nada, pero le bastó una sola jugada en la que él se inventa un cabezazo. Algunos le quieren echar la culpa a Campos, hermano. O sea, el que le echa la culpa a Campos es porque realmente piensa que el fútbol es como la Playstation, weón. Es un golazo de Arturo Vidal. No hay forma, no hay chance de que Campos te saque esa pelota. Es una jugada, ¿qué te puedo decir, weón? Es un cabezazo en el que el tipo se tira buscando el espacio, tuerce el cuello, manda a la pelota un ángulo imposible. Es una locura, weón, de gol. El gol de Vidal es un gol de crack. Gol de un tipo que ha jugado en el Bayern, en la Juventus, en el Barcelona. O sea, es un jugador de un calibre diferente. Y el gol que hace Arturo Vidal, yo realmente me quería ir a la mierda, de verdad, weón. El gol que hace es impresionante, weón. Y que te empaten el partido con 10, hermano, con 10. Después de haber estado 2 a 0 arriba. Con 2 goles de barco. O sea, Alianza iba a ganar con 2 goles de barcos. Con 40 años metiendo sus 2 primeros goles en Copa Libertadores con Alianza. Íbamos a clasificar octavos con esos 2 goles, weón. Alianza iba a clasificar octavos. Yo quiero que ustedes entiendan y dimensionen que Alianza Lima iba a clasificar octavos de final con ese gol que han anulado, weón. Íbamos a clasificar octavos. Era una locura. Y Arturo Vidal nos cagó. Después lo expulsaron. Lo peor es que Alianza termina haciéndole el favor a Cerro Porteño. Porque, claro, en esa que patea el bigote a Rodríguez y le choquen la mano a Vidal, lo expulsan. Pero, ¿qué? El partido le quedaban menos de 5 minutos. El perjudicado realmente es colo-colo para el próximo partido. Porque ese partido ya se cerraron en el fondo. Y Alianza tampoco es un equipo que te genere tantas ocasiones de gol como para... ¿Es posible una victoria gronda en el Maracaná? Yo te diría 1% de probabilidad, 99% de fe, weón. Probabilidades hay muy pocas. Para ser honesto, probabilidades hay muy pocas. Casi nulas, weón. Es que depende mucho de la importancia que le dé Fluminense al partido. Vamos a ser 100% honestos, chicos. Vamos a ser 100% honestos. Como he querido hacerlo a lo largo de esta copa. Yo les dije, o no les dije. Ustedes se acordarán y sacarán clip. Que yo les dije, el partido queda empate y queda 1-1. ¡Se las canté! O sea, eso era lo que yo creía que iba a pasar. Ahora, lo que yo quería era, obviamente, que Alianza gane. Pero yo les dije, el partido queda empate. Y probablemente quede 1-1. Como quedó. Porque, bueno, el VAR nos choreó, ¿no? Porque debió haber quedado 2-1. O 2-0 de repente, porque con lo cual ya no metió otro gol. Pero yo veía el empate como un resultado muy, pero muy probable. A Fluminense, para ganarle, depende mucho de que Fluminense no tenga ganas de ganarte. Es tan sencillo como eso. Si Fluminense te quiere ganar, te va a ganar por 2 o por 3 goles. Si te quiere ganar. Ahora, si Fluminense, ya clasificado, ya con el primer lugar seguro. Ve este último partido únicamente como un problema antes de jugar el Brasileiro el fin de semana. Puede ser que tengas oportunidad. Puede ser que tengas alguna chance. Porque, claro, para Fluminense, jugar contra Alianza para sumar 3 puntos más y hacer 14 no cambia nada. Realmente no le cambia nada. Pero para Alianza es el partido que va a quedar en la historia si es que acaso lo ganamos. Da rabia quedar eliminado por un error del VAR. Es que es muy pendejo ese error del VAR, weón. Es muy pendejo. La bolsa del Cori dice, Alianza le puede ganar hasta el equipo femenino de Fluminense. Oye, weón. Escúchame. Escúchame la mierda. La próxima vez que, weón, que insinúes que un equipo de fútbol femenino, sea el de Fluminense, el del Barcelona, el que chucha sea, le puede ganar un equipo de fútbol masculino. Peor si es el de Alianza. Te voy a banear, weón. Te voy a perma banear, weón. Perma banear. No vas a ingresar nunca más a mi chat, weón. Llaman al Real Madrid Merengues. Este sí lo baneo. Este sí lo baneo. Perdón, pero este sí lo baneo. Ya, chao, chao, chao. Anda a duerme, weón. Lo baneo, listo. Este fue. Yo vi el partido de Flu contra Cerro. Alianza tiene oportunidad. Ya, el Flu te da muchas ventajas y los puede matar a pura contra, dice Marco SC. O sea, sí, creo que eso se vio también en Matute. Se vio también en Matute que Diniz es un técnico que propone tanto en ofensiva que tú lo puedes agarrar mal parado muchas veces. Como pasó con Alianza, que con Cerner y Waterman tuvimos varias opciones de contragolpe. Y que lamentablemente solo metimos una. Pero siendo realistas, ¿qué pasa? Hay un detalle que jugar en Brasil es distinto a jugar en Matute. No por un tema de presión, no por un tema de clima. Por un tema de dimensiones de la cancha. El Maracaná es métricamente más grande que la cancha de Matute. Por una decisión. Los equipos brasileños suelen tener una cancha grande. ¿Por qué? Porque saben que los rivales van a meterse en el fondo. Entonces, si tú tienes una cancha que es amplia, más larga, más ancha, es mucho más difícil ratonear ahí. Es mucho más difícil porque se va a producir más uno contra uno. Van a haber más espacios para los extremos. O sea, es genuinamente más difícil meterte en el fondo en Brasil. Es más difícil porque vas a estar en una cancha que en dimensiones es un poco más grande. Hola Bebov dice, duele decirlo, pero sí fue offside. Lo de San Delato no fue offside, weón. No fue offside. Es tan offside como el que le cobraron a Barcos el año pasado. ¿Quién chucha va a reemplazar al señor Bigotes? PVVP. Oye, ¿verdad? El señor Bigotes no va a jugar en Brasil. Qué complicado, ¿ah? O sea, igual bajo el medio campo, ¿qué sería? Arregui, Catriel y Jesús Castillo. Ese sería el medio campo, ¿no? Qué complicada situación, ¿ah? Quiero ver la tabla, más o menos los posibles resultados. Ahora que ya estamos a nada, literalmente a nada, de que termine, yo creo que ya tiene muy pocas posibilidades de error, ¿no? Yo les había dicho, para mí, puta, es muy posible que Alianza empate con Colo Colo, salió el resultado. Obviamente yo no quería ese resultado, pero es el que se dio. Yo veo quizás factible un empate de Alianza en Brasil. Te soy muy honesto, ¿ah? Porque yo creo que Fluminense no le va a dar importancia al partido. Fluminense va a jugar con el Juventude, luego van a jugar contra el Sampaio Correa. Este partido de Copa Brasil es muy importante porque ustedes saben que los premios de Copa Brasil son altísimos. Después juega contra el Botafogo, contra Alianza y contra Atlético Goyanense. Contra Alianza el miércoles y contra Atlético Goyanense el sábado. En el Maracaná también. ¿Cómo está Atlético Goyanense en la tabla? Sí, como imaginaba, es uno de los equipos que está en el fondo. Pero Fluminense está ahí peleando también, ¿ah? O sea, Fluminense ha arrancado mal el torneo y está ahí. Está ahí con el Atlético Goyanense peleando la zona del descenso. Recién empezó el campeonato brasileño, pero está ahí la cosa. Y va a enfrentar al Juventude que también está en esa zona. A ver, Dinis, lo importante es salir de la zona del descenso, hermano. O sea, tienes que poner a todos tus caballos a concentrarse en ese objetivo. Ya está, Dinis. Dinis, escúchame. Por cada triunfo en la Copa Libertadores pagan 330 mil dólares. Es nada, weón. Con 330 mil dólares no pagas ni las garotas de John Kennedy, weón. Dinis, seamos honestos. Los 330 mil dólares no los necesitas. No te sirven de nada los 330 mil dólares. Pero en todo caso, mira, déjanos ganar y los 330 mil dólares te lo damos. Ya está, weón. Te lo damos, te lo damos. Te damos los 330 mil dólares y le sumamos 70 para redondear. 400 mil. Ya está. Escúchame. Vas a ganar más perdiendo que ganándonos. ¿Qué te parece? O sea, a mí me parece un buen negocio. Para alguna cosita que quieras hacer, una camioneta nueva que te quieras comprar, weón. O sea, ya está, ¿no? Chicos, ya está, ya está, ya está, ya está, chicos. ¿Para qué quieres tres puntos más, Dinis? Y ya hiciste 11 puntos, vas a clasificar primero. ¿Cuál es la necesidad de ganarnos? ¿Cuál es la necesidad de ganarnos, Dinis? No hay ninguna necesidad. Te damos los 330 mil y de Santi de Yapa. Bueno, yo creo que si le ofrecemos eso, nos meten 5, weón. Bueno, acá no han actualizado. Alianza con Cerro, 1-1, Colo-Colo, 1-0, 1-1, 2-1 y ya. Llegamos a la última fecha, sí, muchachos. Supongamos que Cerro Porteño, ante la baja de Vidal, gana. Y Alianza, suponte que saca un empate. Weón, con un empate clasificamos. Con un empate clasificamos, weón. Es como a Sudamericana. Con un empate clasificamos, weón. Es que puta, también con lo que significa sacar un empate en Brasil, ¿no? O sea, si perdemos ya está, no vamos a nada, pero sí. Weón, si ganamos el partido, vamos a... Pero un empate nos pone en Sudamericana. Ahora imagínate si estos dos empatan. Quedamos últimos también. Quedamos últimos. A ver, suponte que quedan 1-1. Pero acá también quedamos 1-1. Ah, quedamos últimos igual. Y si gana Colo-Colo, también. Se alianza con el empate. Suponte que acá quedan 1-1, acá quedamos 2-2. No, igual, el empate nos liquida. Si Cerro Porteño y Colo-Colo empatan, estamos obligados a ganar. Para chapar algo. Pero suponiendo que Cerro gane... Claro, porque el empate lo manda Cerro a Sudamericana. Puta, que es una combinación muy pendeja, weón. Qué problema, muchachos, ¿eh? Dodo, ¿prefieres no haber descendido o ganarle una final a la U? ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu... No, mentira, mentira. Y la verdad es que yo preferiría ganarle una final a la U. Porque no haber descendido no tendría canal, weón. ¿Qué estaría haciendo con mi vida? La pregunta 5, si clasificamos al menos a Sudamericana, ¿es fracaso lo de Restrepo? ¿Qué va a ser fracaso, weón? Si este equipo está acostumbrado a quedar último todas las copas, ¿cómo va a ser fracaso? ¿Cómo va a ser fracaso si Alianza queda... Todas las copas libertarias Alianza queda último, weón. ¿Cómo va a ser un fracaso quedar por primera vez tercero? Sería un tremendo éxito. Es fracaso, pe. Oye, fracaso eres tú, weón. Que tu vieja te quiere botar de la casa. No te soporta. La vergüenza, weón. ¿Qué va a ser fracaso que Alianza quede tercero? Si toda la vida queda último. Que quede tercero va a ser un éxito, weón. Un logro. Eso es para festejarlo con fuegos artificiales. ¿Cómo va a ser fracaso ir a Sudamericana para Alianza? Estás hablando de un equipo que demoró no sé cuántos años en ganar un partido, weón. Ir a Sudamericana es un éxito total. Encima, si ir a Sudamericana implica empatar en Brasil, weón. Empatar en Brasil para poder ir a Sudamericana, o sea, es brutal. Y me responden preguntando, si ganas te comes un trato. ¿Pero por qué tendría que hacer eso? No lo entiendo. ¿Por qué tendría que comerme un traba para ganar, muchachos? No, no sé por qué tendría... ¿Por qué está condicionado el éxito de Alianza a eso? No lo entiendo. Dodo, pero si Colocolo y Cerro Porteño empatan, tienen igual puntaje en todo. ¿Cómo se decidiría? Ah, ya, ¿sabes por cómo se decidiría? Porque Colocolo ganó en... Le ganó un partido a Cerro Porteño. Por eso. Porque Colocolo le ganó en Chile 1 a 0 y Cerro Porteño... O sea, ya ahí pasaría duelo directo, ¿no? Porque claro, si empatan, tendrían igual. Tendrían igual diferencia de goles, pero se consideraría que Colocolo le hizo más goles a Cerro Porteño. Se decidiría por eso. Acá, Ripder dice... No sé, tendríamos que ver cómo están los grupos de Sudamericana, pero nos tocaría contra los segundos de Sudamericana. O sea, por ejemplo, nos podría tocar contra Boca Juniors. Por poner un ejemplo, ¿no? Nos podría tocar contra Boca Juniors porque Boca empató en la bombonera con Fortaleza y ya no puede quedar primero. Es uno de los clubes que nos podría tocar. Si Colocolo y Cerro empatan a 0, creo que clasifica a Cerro por ranking con Mebol, dice AKDBD. ¿En serio? No sabía. Yo pensé que iban a considerar que Colocolo al menos le ganó el partido de local. Bancas la continuidad de Restrepo, por menos sacaron a Chicho fuera de la nacionalidad. ¿Qué otra razón darías? Yo no creo que sea momento de sacar a Restrepo. Porque, aparte, es que la gente siempre propone destruir, ¿no? Y yo creo que con Chicho Salas pasó eso. Y el hecho de que con Salas haya ocurrido eso, una salida prematura y negativa, no significa que todos los técnicos a partir de ahora se van a tener que medir con la vara con la que midieron a Salas. Porque sería cometer el error más de una vez. Ese es el problema. La gente es muy fácil para proponer destruir. Pero para construir, son pocos los que se suman. Yo voto a Restrepo, ¿y a quién traigo? ¿Qué técnico está disponible en el mercado para yo siquiera sugerir votar a Restrepo? Si yo voto a Restrepo, ¿a quién va a traer Alianza? ¿Otro Larriera? ¿Vamos a traer otro Larriera? A mí me parecería un absurdo. Obviamente hay condicionantes como que, por ejemplo, no sé, si Alianza va a Río de Janeiro y pierde como perdió con Riverplay, cosa que no creo, puta, ahí sí habría que evaluar su continuidad. Pero si el entrenador todavía goza de la confianza de sus jugadores, como entiendo que sucede, yo lo respaldaría para el torneo clausura. Lo respaldaría para el torneo clausura, considerando que Alianza siempre ha sido un equipo más de copa de clausura que de apertura. La única excepción fue el 2023, pero no me gusta usar de parámetro a Chicho Salas ya porque es cierto, o sea, a Chicho Salas lo votaron por mucho menos que a Restrepo. Es verdad, pero no quiero cometer el mismo error dos veces. Fano, ¿firmas a Restrepo un año más si pasa a Sudamericana pero pierde clausura? No, 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 no. A Restrepo le puedo perdonar quedar último en la Libertadores, pero no le puedo perdonar no ganar la clausura. Esa es otra cosa. Para mí son mediciones distintas. A Restrepo le puedo pasar por alto que quede último en la copa, porque sé que sus jugadores han fallado muchos goles, sé que lo ha cagado el VAR. Hay cosas que me parece que escapan al trabajo del entrenador. O sea, Restrepo no tiene la culpa que de Santi no sepa definir. Restrepo no tiene la culpa de que Waterman mande la pelota afuera. Hay cosas que no son culpa de Restrepo. Después yo puedo criticar el juego, puedo criticar que Alianza Lima es un equipo al que a lo largo de este año le ha costado elaborar. Todo eso lo podemos discutir, pero no creo que quedar afuera de la copa sea 100% responsabilidad de Restrepo. Hay un porcentaje de culpa, sí, pero hay partidos que se escapan por detalles que son puramente de los jugadores. Ahora, el clausura ya es otra cosa. O sea, si Restrepo no me gane el clausura, yo no soy equipo chico para decir ay, sí, vamos a sostener un... No, no, no. El clausura lo tienes que ganar a como dé lugar. Alexander dice, Dodo, pero la vergüenza y el ridículo que es perder con el meme de América no vale 350 mil dólares. Mira, huevón, le vamos a ganar a Fluminense. No, no vamos a ganar ni cagando. Lo peor es que yo quisiera que sea verdad que ganemos, pero bien complicado, huevón. Dodo, ¿qué chucha vamos a hacer sin el bigote y sin Campos? Uy, ¿verdad que Campos se ha lesionado dos, tres meses, huevón? No te digo, Alianza tiene algo. Alianza tiene algo que es inexplicable. ¿Por qué se lesionan siempre tantos jugadores? Hola, Dodo, creo que en caso de Suda, Alianza se enfrentaría a Cruzeiro y la U contra Cuyabá. Puta, qué fácil, las gallinas, huevón, van a jugar contra el Cuyabá, que es el peor equipo de Brasil, que ha empatado contra el Garcilaso y nosotros contra el Cruzeiro, huevón. No es sacar a Restrepo, es traerle gente si queremos competir. Bueno, técnicamente Alianza va a sumar gente cuando se recupere Zabac. Creo que ahí el once de Alianza Lima podría mejorar bastante. ¿A quién le traería? Es que hay que considerar que, hay que considerar que Alianza no tiene un mercado nacional muy amplio de donde agarrarse. O sea, si tú quieres traer jugadores peruanos, no hay un mercado muy tentador. O sea, ¿a quién podría fichar? Yo he propuesto a Jordi Reina. Yo iría a buscar a Jordi Reina. Pero después de Jordi Reina, ¿quién está? O sea, Jordi llegaría para jugar en ataque con Zabac. ¿Y si no es Jordi Reina, quién? ¿Iberico? Creo que está cómodo por allá. ¿Cartagena no creo que quiera venir? Araujo me dicen que es titular en Portland. Galece creo que está cómodo en Orlando. ¿Qué chucha va a venir acá? Peor que su mujer sea peligra porque sabe que es un poco intranquilo. Entonces, no sé, no hay un mercado de jugadores que yo diga voy a traer a tal o a cual. Carrillo, dicen el hueón. Carrillo está jugando, va a jugar la primera división de Arabia Saudita. Con lo que debe cobrar allá. Dilber, nadie cree lo del offside. Pero en este chat tenemos como que fue porque sabemos que necesitas money para viajar a Estados Unidos y comerte un traba lindo. Dice, ¿cómo que nadie cree lo del offside? ¿Cómo que no? No fue offside. Dice, ¿cómo que nadie cree lo del offside? Sí. No fue offside.